Bienvenidos amigos a un nuevo video de su canal Opiniones con Corea y en esta ocasión hablaremos sobre el primer inconveniente que ha sufrido el legionario hondureño Denil Maldonado en la MLS, pero si querés saber más suscríbete ahora mismo al canal y sin tanto preámbulo iniciamos La Major League Soccer ya arrancó y todos los hondureños están muy expectantes del debut de Denil Maldonado quien fichó por el vigente campeón Los Ángeles FC, quienes comienzan la defensa del título ante su vecino Los Ángeles Galaxy Sin embargo, un inconveniente de último minuto nos ha privado de ver a lo pronto el debut del defensor ya que Los Angelinos tenían programado jugar este 25 de febrero contra el Galaxy encuentro que se realizaría en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California en el que se buscaba superar un récord de asistencias en la MLS El Derby Angelino es uno de los duelos más llamativos de este certamen estadounidense y es que se habían reportado la venta de 70.000 boletos por lo que se encaminaban a superar los 74.479 entradas que reportó Charlotte FC en su primer juego de la liga en marzo del 2022 Sin embargo, problemas con el clima han provocado que el mismo tuviera que ser pospuesto ya que las autoridades de la liga dieron a conocer que el compromiso entre los dos conjuntos no se iba a poder realizar debido a las condiciones climáticas pues se pronosticaron tormentas eléctricas en la zona por lo que fue trasladado para el 4 de julio Fue a través de un comunicado que el conjunto angelino informó sobre la nueva fecha del encuentro por lo que tendremos que esperar todavía amigos para que el defensor Catracho se estrene en su nuevo equipo La fecha de debut de Maldonado será hasta el próximo sábado 4 de marzo cuando reciban la visita del Portland Timbers y así iniciar la defensa de su título y un nuevo capítulo en el extranjero para el defensor que esperamos logre tener éxito en este año que estará con los angelinos Y bueno amigos, hasta aquí el video informativo de hoy Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región